El marechiloco quiere bailar Quiere bailar el marechiloco Quiere bailar el marechiloco El marechiloco quiere bailar Quiere bailar Quiere bailar el marechiloco Quiere bailar el marechiloco No, 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 no. ¡Vine con mi amiga! Esta es la quebró por teléfono. ¡Papá, qué llamo! Yo no sabía, boludo. ¡Me echa un gargajo la llama!